Bien, como ante un gobierno colegiado, me gustaría oír a Terrell y a Michel sobre las atrocidades que yo he mencionado con respecto a las posibilidades de... Yo no estoy entre los convocados, pero quiero decirle que, hacerle una observación de que usted ha mencionado dos casos de gobiernos cuyos dos primeros años son buenos. Estamos en una ocasión en la cual dos primeros años malos por circunstancias ajenas a su voluntad. Bueno, lo que pasa es que yo te excluí porque como tú eres periodista, tú generalmente no quieres hacer juicios de valores. Doctor, dos cosas. Estoy totalmente de acuerdo con su planteamiento en relación a lo de Raquel Peña. Así que llaman a vicepresidenta de la República. Y yo creo que las asignaciones se le han dado de una manera adecuada porque están buscando una corrección administrativa o un control financiero de una determinada área. Yo creo que eso está muy bien. Ahí, aunque haya muchas quejas, no son válidas. Ahora, vamos a la política, doctor. Primero, en el tema que usted ya dice de que el PRM que va a aspirar a la reelección y que tenemos que acotar que ha sido unas elecciones las pasadas circunstanciales en la cual el PRM no tenía, ellos ni creían que iban a ganar ni tenían la perspectiva para ganar. Desde el punto de vista de las encuestas y las realidades. Sin embargo, pasaron cosas en el partido de oposición que era a lo que el PRM siempre esperaba, una división del PLD. Eso ocurrió y esa división trajo consigo de que ligado con otros factores que hubo en la población, el PRM ganara las elecciones. Ahora, la pregunta es, en lo que usted dice, doctor, cuando usted concluye el comentario, lo que debe pasar es que el PLD apoye al PRM. Yo quiero saber, en la lógica, yo sé que no es una lógica política, sino en la lógica regular, cómo es posible, por qué razón el PLD debe apoyar al partido de gobierno, y no por qué lo ha atacado, ni por qué, porque si hay corruptos en el PLD... Pero ven acá, Terrero, eso no tiene que ver con corrupción, eso es que si Lionel gana, el PLD pasa a ser dentero de Lionel y lo de Danilo y toda esa gente se va a la porra. La lógica lo que dice es, doctor, la lógica lo que dice es que ese partido se debe recomponer, esas fuerzas. ¿Quién? Aquí todo el mundo está recompuesto ya. Ah, bueno. Lo que pasa es que después de la segunda vuelta, dependiendo de lo que pase ahí, es que vienen las otras recomposiciones. Correcto. Primero hay un grupete de gente. Pero correcto, entonces ahí viene, doctor, vamos a la primera vuelta. O sea, ¿qué es lo que ocurre? ¿Que un partido va a ganar, va a ganar adelante en la primera vuelta? Dijimos que siempre va a haber segunda, eso es lo que estamos diciendo ahora. Y otros dos van a quedar en segundo y tercero. Todavía no sabemos quién va a quedar en segundo y tercero, doctor. ¿Quién? ¿Quién va a quedar en segundo y tercero? O el PLD y el PRD, con la fuerza del pueblo y el PRD. ¿Uno de los dos queda en segundo o no? Seguro. ¿Pero usted sabe cuál de los dos va a quedar en segundo? Todavía no sabemos eso. No. Ah, entonces todo eso hay que esperar que eso suceda. Déjame ver, ¿qué tú crees? Bueno, yo creo que lo que va a ocurrir, primero hay que prestarle atención a la segunda vuelta. No creo que si el 2023 en la economía no se cae, no hay segunda vuelta. Si el presidente decide participar en la reelección, no hay segunda vuelta. Si no se cae la economía. Sí. Segundo. Que gane en primera. Sí, sí, se va en primera vuelta, seguro. Segundo. ¿Es un dato o un deseo? Bueno, es que yo conozco los indicadores que hay. Ustedes pueden asumir su posición. Si hoy son las elecciones, Luis gana con un 60, pero no es hoy. Ustedes dieron su opinión, yo estoy dando la mía. Claro, claro. Entonces eso hay que verlo. En el caso de los otros, ustedes están en eso. El PLD hoy está en un tercer lugar. En segundo lugar lo tiene el presidente Leonel Fernández con la fuerza del pueblo. Y ese partido, en la medida que se acerquen las elecciones, gane quien gane del PLD, todavía se pone más chiquito porque se sigue nutriendo, no de la sigla del partido, sino de más personas. ¿Quién se pone más chiquito, el PLD? El PLD, que van en torno a aliarse con Leonel Fernández, que es el que más posibilidades tiene después de Luis Abinader. ¿Sería importante la persona que van a elegir el domingo, Michel? Sí, importante, pero yo no veo que la alianza solamente es una alianza que se puede dar del PLD con el partido de gobierno. Yo creo que puede haber una alianza natural, una por arriba y una por abajo. Natural, lo más normal es, Leonel Fernández ganó en segunda vuelta, el PLD quedó en tercera vuelta. ¿Hacia dónde deben de ir los candidatos de ahí? Leonel Fernández, a ver de quién se dice que fue la vida entera. Y doña Margarita no fue su esposa. Eso, oye, una cosa, quedate en tercero, ven, apoya a tu marido. O sea, no hay que darle mucha vuelta a eso. Ahora, a una primera vuelta, con la parte de Danilo Medina, podría ser hasta dónde lo que pasó entre Danilo y Leonel es tan grande que Danilo sacrificaría su partido entero. Porque en una alianza de segunda vuelta... Y si el PLD queda en segundo, se cae una vega. Ese sería un panorama muy difícil. ¿Por qué? Porque el partido, Leonel Fernández, no apoyaría al PLD con otro candidato presidencial que no fuera él. Bueno. Pero ese es el panorama más difícil que hay de lo que se está dando. Ese sería el panorama más difícil que hay de que en la segunda vuelta el PLD saque, como están los números ahora, ¿verdad? Sí. Como se está dando esto ahora. Bien. Entonces, hay que ver. ¿Qué va a pasar el domingo? Perfectamente. También hay que ver si esas elecciones de este fin de semana son un proceso donde todo el mundo sale y cuando se termina se dan los resultados y los cinco, los seis que estaban se levanten la mano y digan, vamos para adelante. Uno que esté bravito o que no le gusten los resultados o que no te conforme, ese mismo grupo es así, Leonel Fernández, el mismo día. El mismo día. Bueno. ¿No entiendes? Porque hay que ver cuál es la situación. Señores, mencionamos ahí el 2023. El 2023 es un año interesante y que tenemos que prestarle atención. Señores, lo que va a pasar con la economía mundial, la recomposición, lo que ocurra de aquí a la guerra, todo lo que nosotros, las consecuencias de lo que estamos viviendo y lo que hemos pasado, se van a ver el año que viene. Las altas tasas de interés, la recesión económica, qué va a pasar con el combustible, qué va a pasar con las remesas, qué va a pasar con el turismo, qué va a pasar con la tasa de cambio. El año que nosotros tenemos que prestarle atención ahora es el año 2023. Así es. Bueno. A nivel mundial, usted tiene que ver lo que está ocurriendo en el mundo. Aquí se está anunciando recesión, se está anunciando guerra, los mercados están en el piso, los precios están subiendo. Y las medidas que tienen, que hacen los países, que yo creo que perfectamente podemos hacer un programa la semana que viene con algún experto, para controlar la inflación, eventualmente dañan el crecimiento. El fondo alerta, lo peor está por llegar para el 23. Banco de Estados Unidos acumularán 5 mil millones de reservas para la recesión. JP Morgan avisa de una recesión mundial. Sí, pero hay que ver, ¿por qué? Porque nosotros lo que estamos viendo es que aquí la gente está entendiendo que esto se terminó. Inclusive, a las autoridades, yo creo que deben de comenzar a pensar, no solo en las medidas para combatir la inflación, lo que han hecho de las tasas de interés, los subsidios y todo eso. ¿Tú sabes una cosa que se puede hacer? O sea, yo llamara y digo, si se suben las tasas de cambio, las tasas de interés, para los préstamos, ¿para qué es? Para que la gente no compre más, ¿verdad? Y disminuir el circulante. ¿Por qué tiene? Ustedes saben que esa medida está afectando los préstamos viejos. Claro, lo está subiendo. Entonces, yo te voy a decir algo. Que evalúen una medida transitoria y decir, las tasas de interés de los préstamos que van a subir son los préstamos nuevos, los préstamos viejos, que no van a buscar nuevos negocios. Vamos a ver cómo llevamos una tasa complementaria. Yo no soy economista, pero estoy diciendo que hay problemas. Cuando hoy, a dos años de la pandemia, con esa medida que hay, todo el que tenía una tasa de interés de un 8% de la pandemia, que no estaba cerrada, o que la dieron a un 9, un 10, le están subiendo su préstamo. Tiene que pensar también en la tasa activa y pasiva, en las dos. Hay de todo. Hay de todo. Ahora, el problema no es ese. El problema es... Hacen un programa especial para eso. El problema es que aquí nosotros tenemos que prestarle atención al año 2023. Está bien.